Listo. Bueno. Jóvenes, niñas. Profe. Sí, dime. Hola, ¿cómo estás? Profe, es que era para informarle que Jael no puede entrar porque tiene una cita médica. Jael, Diana, al respecto. Jael. Jael. Ajá. Listo. Le hice la tener en cuenta. Gracias. Listo, listo. Bueno, listo. Después del comercial, muchachos, niñas, buenos días. Eh, el orden del día, muchachos, oye, lo va a iniciar el Profe Eduardo, va a trabajar primero con ustedes la parte de ética. Acuérdense, muchachos, que en este componente cinco, si bien formalmente hay un orden de iniciar y todas las cosas, ustedes saben que las clases de nosotros no son las clases de este, de Soto, ni las de Edward, ni las de Marta, ni las de Joana, son las clases del componente. Y entonces las clases de nosotros las hacemos dialogaitas, interviene Edward, así sea la, la de él, interviene Edward, y así sucesivamente. Y lo fundamental, muchachitos y muchachitas, es que ustedes participen. Acuérdense, acuérdense lo que yo les dije la vez pasada, la clase es de ustedes, la clase la hacen ustedes, y esperan que tengan absolutamente muchachos, absolutamente, toda la disponibilidad anímica para el trabajo que vamos a realizar. ¿Por qué disponibilidad anímica? Porque si no hay disposición anímica, entonces no hay nada, nada, no vamos a lograr nada, no vamos a aprender, etcétera. Para nosotros, muchachos, para nosotros, es muy interesante, importantísimo, que la gran mayoría de ustedes asistan a estas reuniones, asistan a estas charlas. Acuérdense lo que yo les dije ya de la asistencia, no se vayan a llevar de pronto un susto que cuando sea noviembre y se vayan a graduar, les digan, no, lo que pasa es que usted tiene un montón de inasistencia y entonces no se puede graduar, entonces mucho cuidado muchachos con ese tipo de, de, de cosas. Ahorita, ahorita, cuando yo empiece mi clase, le, le, le voy a recordar unas cositas que siempre les, les he dicho. Entonces, muchachos, bienvenidos, bienvenidos, el futuro es de ustedes, pónganse las pilas, aprendan lo máximo que puedan. Los compañeritos que usualmente están faltando a clase, además de que van a tener un problema de inasistencia al final, van a tener un problema cuando les toque presentar la prueba a saber. ¿Por qué? Porque se van a venir una serie de preguntas, de las conversaciones, de las charlas, de las explicaciones que vamos aquí, como no han estado, entonces, ahí va a estar la situación. Entonces, muchachos, que Dios los bendiga, muchos éxitos para adelante, muchas ganas, recuerden, ustedes no vinieron a este mundo de paseo, ustedes vinieron a este mundo a dejar huella, cómo se deja huella, estudiando, preparándose, sirviendo a la sociedad, sirviéndole a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, enhorabuena. Bien pueda, profesor Eduardo. Bueno, Soto, muchas gracias, hermano. ¿Quién sabe cuántos somos en 11? ¿Cuántos estudiantes son? Somos, por un lado, 36. Por un lado, 36 y por el otro lado, 35. O sea, que son por ahí 71 de 32. ¿En los dos grupos? Sí. Sí, sí, más o menos. Nos faltarían, nos faltarían como 10 estudiantes entonces. Bueno. Fuera de los que se conectaron y de pronto se fueron a dormir, ¿ok? Que yo los voy a llamar ahorita. De todas maneras, esperemos que no, que todos los que están acá con sus fotos estén detrás de de la pantalla, pues, bien atentos. Muchachos, muy buenos días a todos, de verdad que me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Ojalá, aparte de de Luisa Loaiza, que siempre están constantes con el asunto de la cámara, haya otros que se animen a aprenderla porque a uno eso le da como algo de tranquilidad. Es decir, como que uno siente que que lo están efectivamente escuchando. Entonces, sería muy bueno porque la idea es que ustedes como que participen, comuniquen también sus dudas, puedan, digamos, pasar un rato que les permita también, pues, entender cosas y de pronto disfrutar lo que vamos a hacer en este momento. Lo primero, en dos minuticos, gracias Juan Pablo Gómez por activar la cámara en un minuto. Hola. Profe, que se deja entrar a Valeria Zavala. Listo, vamos a mirar. Hay tres. Mónica también, la propia Mónica va a ingresar, Valeria Zavala y Brian Sánchez. Bueno, muchas gracias. Eso, dale ingreso a Mónica. Sí, ahí ya, ya le dimos ingreso. Entonces, mientras ustedes también le van dando ingreso a los compañeros, les voy recordando entonces desde la parte de ética, muchachos, esta guía que tiene. Así muy rápidamente. Recuerden que la presentación general la hicimos la semana pasada. Entonces, acá solo me centro como en los subtítulos para que recordemos de qué se trata la cosa. Esta parte de ética tiene que ver como con los conflictos. Primero, que es un conflicto, elementos del conflicto social, donde nos hablan de por lo menos tres elementos, los actores, los problemas y el proceso. Nos habla de la justicia como virtud. La clase pasada vimos un pequeño video, un fragmento donde se nos muestra un experimento que nos puso a conversar, en el cual hay unos niños que parece que desde muy temprana edad, cuatro, cinco, seis años, ya tienen la noción de justicia. O sea, que entender la justicia según ese video no sería tan complicado muchachos, sino pues lo complicado de los valores no es entenderlos y no practicarlos y todos ya sabemos pues como eso, ¿cierto? También hablamos un poco, se presentó la guía en el sentido de que el Estado administra la justicia en un país. Dado que los seres humanos, a pesar de que entendemos que es lo bueno, no somos capaces de practicarlo la mayoría de las veces, tiene que haber un Estado, tiene que haber una, digamos, una justicia que venga desde afuera, es decir, que venga desde el derecho, desde la norma, desde la coacción. Y para eso el Estado tiene unos organismos, unos organismos que protegen derechos o que también los defienden. Ya hablamos de personería, defensoría, personerías municipales, defensoría del pueblo, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Nación, entre otras. Esa es como la teoría, es extremadamente fácil para estudiantes, pues para un estudiante no, solo leer. Y en las actividades, en las actividades, recuerden entonces que acá en esa primera actividad hay que hacer un apareamiento, hay que hacer una consulta aquí en la segunda y también explicamos lo de este cuadrito. En el cuadrito en el cual hay que hacer, pues, una investigación sobre las falencias de esos órganos de protección o de control. Bueno, muchachos, de esto hablamos la clase anterior y para nosotros hacer como una profundización, yo espero que ya muchos de ustedes hayan leído, leído entonces esta partecita de ética, ojalá todos lo hayan hecho. Para hacer una profundización y porque no tengo ganas, pues, tampoco como de echar mucha carreta o más bien echamos la carreta o explicamos los temas a partir de algún ejercicio. Yo diseñé una actividad interactiva, una actividad que les voy a compartir ahora mismo. Yo voy a activar el chat un momentico para compartirles un enlace. Entonces, primero les comparto aquí la pantallita para que veamos de qué se trata la actividad y luego, entonces, les comparto ese enlacecito y ustedes, muy juiciosos, van a hacer esta actividad. Listo. Voy a darle acá y todos están visualizando, ¿cierto? Están viendo la pantalla. Listo. Muchas gracias. Bueno, esperemos que cargue esto la Sara. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a decirle a esto que van a tener, van a tener para hacer este apareamiento. Dejémoslo en tres minutos. Tres minutos. Entonces, lo que usted va a hacer es, se va a dar acá para explicarlo. Ahí están viendo, ¿cierto? Entonces, lo que usted va a hacer es, ojo, va a coger una de estas imágenes, uno de estos cuadritos y lo va a poner donde crea que corresponde. Listo. Yo ya les voy a compartir el enlace. Repito. Ojo, la imagen, o sea, estas tres, la imagen, solo la imagen. La imagen va con el nombre de la persona. Sí, perdón, perdón. Digo, acá donde dice, por ejemplo, Contralor. Contralor, usted busca el nombre de la persona. ¿Listo? Son tres, son tres, digamos, fotos de personas acá. Entonces, usted busca el nombre. El logo, perdón, el logo va con el órgano. Va con el órgano. Entonces, por ejemplo, esta busco el órgano, me refiero a esa procuraduría, Contraloría o Defensoría. Y la institución, donde dice, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, va con la función. ¿Listo? Entonces, repito, la institución va con la función. La función donde dice, donde empieza, hacer, donde dice, donde dice, vigila, donde dice, defensa, esos son verbos, acciones. Entonces, institución con acción, con función, perdón, logo con el nombre del órgano de control o de protección de derechos y la imagen de las personas con el nombre que le corresponde. Una actividad muy, muy sencilla. ¿Listo? Se las voy a compartir es ya. Entonces, usted tiene que registrarse para, para hacer la actividad. ¿Cómo se va a registrar? Usted dice, por ejemplo, Luisa 11-1. Y si le da para poner el apellido, Luisa Ruiz o Lu Ruiz 11-1 o 11-2. ¿Listo? Bueno, voy a poner acá que les va a aparecer en diferentes órdenes y también le voy a dar acá, aplicar a esta actividad y ya les voy a compartir. Y nos va a aparecer un ranking que ahorita los miramos a ver, a ver pues quién va a ser el ganador. Entonces, también les sugiero, para que no les quede muy, muy pequeñito, si pueden, se conectan desde el comp, desde el computador. Ahí le voy a dar, my students, mis estudiantes y les voy a enviar como esta tarea, dice acá. Entonces, ahí se va a ir. Restricciones. Tiene que poner el nombre. No voy a poner, pongamos, sí, un límite de tiempo. Un deadline, pongamos cuatro, cinco minuticos. Para que el enlace le sirva y le va a decir que no puede volver a ahogar. Listo. Y le va a mostrar al final las respuestas. Háganle pues que ahorita tenemos otro jueguito para seguir profundizando. Entonces, nos fuimos ahí pues. Profe Soto también lo pueden hacer. Profe Marta. Vamos aquí entonces a darle Start. Y les voy a copiar este enlace. Dejo de compartir. Y me lo va a llevar para acá. Para el chat que voy a activar en un momento. Listo. Ahí lo va a pegar. Ahí está. Entonces, ya podemos darle un clic. Y yo vuelvo a compartir aquí pantalla. Bueno. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. ¿Cómo nos va? Profe. Sí. Profe, ahora es expirado. La hora es realmente pues como a la hora la que se acaba. Entonces, tendrías que ponerlo por ahí que se acabara a las ocho porque si no, no nos debe ingresar. Ah, perfecto. Perfecto. Muchas gracias Salina, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, acá le voy a poner que no. Es peligro. Espera. Perfecto. Este deadline es hora límite. Entonces, dejémoslo acá que no. ¿Es lo que me estás diciendo? ¿Sí o qué? Sí, profe. Listo. Entonces, le voy a dar acá. Start de nuevo. Vamos a copiar este otro enlace. Me voy a ir para acá otra vez. Y ahí se va a ir. Yo creo que ahora sí. Sí, ahora sí me va a registrar. Perfecto. Háganle pues muchachos. Háganle pues que ahorita vamos a tener una serie de preguntas. Vamos a conversar sobre falsos positivos. No es mejor. Sobre falsos positivos y otras cositas. A ver, ya voy a mirar entonces cómo va lo del registro. Muy sencilla la actividad. Es muy, muy sencilla. Bueno, a ver qué me dice por acá. Voy a darle entonces. También acá la voy a desplegar. Ustedes tres minuticos y ya ahorita yo la hago pues también acá. Después de tres minutitos. Bueno, bueno, a ver. Mientras tanto yo voy a irme acá donde dice my results, resultados. A ver. Si ya me aparece algún informe. Sobre. Esta actividad. No me aparece todavía ninguno. ¿Ya ustedes están conectados? ¿Ya están resolviendo la actividad? Sí. Sí, ¿cómo van? Sí, creo que. Ah, bueno. ¿Será que no ha terminado? Que no me aparecen por acá resultados. Deben ir por ahí por el minuto más o menos. Preferiblemente desde el computador. Que resulta como más bueno. Vamos aquí. A ver si pronto hay algún resultado. Sí. Todavía no. Bueno, bueno. Ah, ya, ya tengo por acá cinco estudiantes. Vamos a mirar. Ya hay resultados de esta actividad. Cinco estudiantes. Ya seis las resolvieron. El promedio, el resultado promedio es que saquen 5.3 de 10. Buenas. Bueno. Hasta el momento Santiago Pérez. Santiago de 11.1. Yo sé. Hola. A mí no me ha dejado ingresar. No te ha dado ingresar. No has podido. No. Dándole clic al link que tenemos ahí en el chat. No te da. No, puse el nombre, pero no me carga lo otro. ¿Y eso por qué? No sé. Pues no sabría dónde. No sabría. Hasta el momento el más rápido. Fastest es Santiago Pérez. Profe, una pregunta. Yo respondí todo y no le di a su mid. O sea, a mí me aparece cero de 10. Yo creí que había que esperar que se cuara el tiempo. Pero hay que darle, no, pues, y no te da para volver a hacer. Hay que darle. ¿No se puede volver a hacer? Pues intenta a ver con. Si usted se conectó, por ejemplo, desde el computador. Hola. Eso a mí me aparece como si yo no hubiera hecho nada. Es que al final, cuando ustedes terminen, tienen que darle clic a donde dice admit. Que es como enviar, pues, es para que quede registrado. Entonces, hasta ahora, solo seis estudiantes. Solo. Y esto parece como si se hubiera acabado el tiempo. Y yo ya lo había terminado. Si lo hiciste desde el celular o desde el computador. Si lo hiciste desde el computador, hazlo de nuevo desde el celular. Para que aparezca como otra persona. No, no. Profe, yo ya lo hice, pero no aparece como si lo hubiera hecho. Por dos. ¿Le diste admit? Sí, ya le di todo. Hasta respuestas. Ya aquí estoy viendo las respuestas que eran correctas y las que no. Ah, o sea que no te registro acá. No, sí, no me registré ahí, pero ya lo hice. Ah, pero entonces, venga, miremos a ver si de pronto. Tampoco, pero. Profe, a mí tampoco. Rafa, yo también me registré. Ah, sí. No, vea, acá. Acá ya aparecen 35. Espería, ya que sí. Lo que hice fue devolverme y mirar acá. Ah, vea, ya hay 35 estudiantes. Y ya vamos a mirar quién es. Hasta el momento, la más rápida es Luisa Fernanda aquí. Con 5.8 segundos. Ahora sí, no, ahora sí aparece. Y un promedio, el promedio de acierto es de 4.3. Y cuál será la pregunta en la cual nos equivocamos más. Ya nos van a mostrar. Por ejemplo, en estos nombres. Y mire que es muy significativo. En las que más dificultades tenemos, de hecho. A ver, dice acá, correctas. Los que tienen que ver con la identificación de los nombres de las personas que están a cargo de estas entidades. Y es muy común en nuestro país, muchachos. Nosotros a veces escasamente sabemos cuál es el nombre del presidente, pero es porque nos toca verlo todos los días. Y además tiene programa de televisión. Entonces, pues, imagínense, pues. Pero no sabemos mucho de otras instituciones. Y menos de los que están a cargo de esas instituciones. Vea, 41 estudiantes han realizado el ejercicio. Y Gabriela. Gabriela Monsalve, 11.2, dice que es la que... Correctas 4, incorrectas 6. Ah, no, pero este no es... Esto es por el tiempo. Como el tiempo. Gabriela se demoró un minuto 31 segundos. Pero eso no quiere decir que haya hecho todo, pues, correcto. Santiago Pérez dice que 10 correctas. 10 correctas de 10. Santiago 11.2. No sé qué Santiago será este. María José Hernández. Caterin López. David Fernando Martínez. Bueno, chavos. 41. Hicieron bastantes del ejercicio. Entonces, les agradezco mucho esos resultados. Los tenemos igual en cuenta esa participación también para las notas. Vean. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo vamos a hacer. Ustedes me van a acompañar de nuevo resolviendo esta pequeña actividad y vamos explicando. ¿Listo? Después de la participación de ustedes ahí. Nadie, a mí no me dio. No, no te dio. No. No, yo creo que a mí tampoco. A los que no le dio me hacen el favor y me ayudan acá, por favor. Entonces, me ayudan y lo hacen. Yo les voy ayudándose. Pues, yo les hago lo que ustedes me dicen. Lo que ustedes me dicen. Para esta Contraloría General de la República. Contraloría General de la República. ¿Iría con qué? Cuando hablamos de la institución, buscamos la función. ¿A qué se dedica la Contraloría? A ver los que no les dio. Ayúdenme acá. Contraloría. Contraloría. ¿Qué hacen? Entre esas tres opciones. Estas tres que ya les voy a decir. Defiende defensa de los derechos a nivel local. Hacer valer la constitución o las leyes. O vigilar el uso de los dineros públicos. Vigilar el uso de los dineros públicos. La Contraloría se dedica a hacer una revisión fiscal. Es un órgano de control supremamente importante en la nación. Se ocupa de todo ese asunto de contratos, de uso de los recursos. ¿Por qué, muchachos? Porque es que los recursos del Estado son recursos de los ciudadanos. Recursos que nosotros entregamos a través de impuestos. Entonces, la Contraloría debe ser un órgano fundamental. De hecho, el Contralor estudiantil debería, desde mi punto de vista, existir en las instituciones educativas. No sé en el colegio por qué no hay Contralor, pero debería haber. Muchachos, derechos, muchachos, derechos. A ver, a ver. Esta imagen, por ejemplo, esta imagen. Este logo, este logo va con, ¿con quién? ¿Va a acabar el tiempo? La Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo. Este logo, Contraloría. Carlos Felipe Cortes. La Defensoría General de la República. Publicado por acá. Pues ese está pues regalado. Este es el de la Procuraduría. ¿Dónde está? Procuraduría General de la Nación. Esta señora. La señora procuradora. Está muy fácil porque solo es un nombre femenino. Cabello blanco. Cabello blanco. Tiene una combinación muy particular. Acá en sus apellidos. Cabello blanco, margarita. Y no tiene ni una cana. Es cabello blanco, pero no tiene. El nombre, el nombre de, de, el Contralor. Carlos Felipe. El Defensoría General de la República. El Defensoría General de la República. El Defensor del Pueblo es este señor Carlos Camargo. Listo, muchachos. Se nos acabó el tiempo. Y le dio cero de diez. Se nos acabó. Podemos descargar a esto aquí. Vamos a ver si nos deja. Bueno, muchachos. Fue donde dice Start Again. Ajá, Start Again. Vamos a jugar otra vez. Y lo vamos a hacer más rápido entonces. Más rápido, rápido. Entonces, volvemos acá. Esta es Defensoría del Pueblo. Esta es entonces la Procuraduría. Procuraduría. Miren cómo se altera el orden. Esta es la Contraloría. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Contralor. Esta es la señora Margarita Cabello. La Contraloría General de la República. Entonces, la función es, lo habíamos dicho, vigila el uso de los recursos públicos. Entonces, la Defensoría del Pueblo tiene la función principalmente, muchachos, de proteger derechos a nivel nacional. La Defensoría es a nivel nacional. Las personerías municipales es a nivel local. Entonces, dice Defensor del Pueblo es Carlos Camargo, así es Carlos Camargo, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor, Contralor, Procuraduría General de la Nación. Entonces, esta, ojo con la Procuraduría, muchachos. Importantísimo, porque tiene que velar por la Constitución. O sea, aquí sería uno de los órganos de control más importantes. Y el personerio de la defensa de los derechos a nivel local. Ahí están. Bueno. Listo, muchachos. Gracias por la participación. Está muy fácil. Ojalá no les parezca muy boba la cosa, porque ustedes pueden dar mucho más. Pero van a tener ya una cosa más complicada. Ya vamos a argumentar. Necesito que ustedes piensen, argumenten. Y yo necesito, a ver, vamos a hacer como un concurso. Dos representantes. Uno de 11-1, uno de 11-2. Le voy a poner una ruleta acá con preguntas. ¿Quién va a participar de 11-1? A ver, anímen. Vamos a conversar. Igual los otros compañeros pueden hablar también. No hay ningún problema, pero es para asegurar la participación. Para que nos saquen. A ver. ¿Quién? De 11-1. A ver, Juan Pablo está en 11-1 o 11-2. Juan Pablo, estoy en 11-2. Y Sara, que veo acá, también está en 11-2. De 11-1. A ver, ¿quién? A ver, ¿quién, quién? Salinas. Salinas, ¿ustedes en qué grupo estamos? Estoy en 11-2. A de María, 11-1. ¿Quién quiere participar? A ver, a ver, listo. Entonces, pueden ser de 11-2 también o tampoco. ¿Quién de ustedes quiere? Vean, la idea es esta. Vamos a volver aquí a compartir. Y hay unas preguntitas. Para que conversemos. En una ruletita. Aquí están. No está, pues, como tan complicada. Entonces. ¿Quién? Por turnos. Por turnos. Sara. ¿Y quién más? Y Juan Pablo Gómez. Listo. Ustedes dos. Bienvenidos. Vamos a empezar. Les agradezco mucho. ¿Desde cuándo? Desde ya. La participación tan voluntaria. Vamos a quedar acá. Los otros igual pueden participar. Juan y Sara. Igual, tranquilos, muchachos, que no es nada del otro mundo. Fuimos de una vez. Vea, pues, vamos entonces a hablar, ahora sí, un poquito mejor. Pues ya vamos a argumentar sobre el conflicto, violencia y justicia. Entonces, vamos a darle a esto play. Entonces, primero vamos con Sara. Le voy a dar a esta ruleta que ustedes están viendo. Vamos. Hay seis preguntas. Y conversamos a partir de ellas, muchachos. Bueno, Sara. La pregunta relacionada con lo que estamos trabajando. ¿Cómo debería educarse a las nuevas generaciones para desarrollarse con éxito en un contexto tan hostil, tan violento, tan difícil como el nuestro? Sara, ¿tú qué piensas? Yo creo que, pues, basado mucho en los valores, pero también mucho en la lógica y en el de pensar por ellos mismos. Porque precisamente, como es un ambiente como tan hostil, como tan pesado, mucha gente se va es por manipularlos. Entonces, pues, generarles como a las personas hoy en día un temperamento que sea fuerte, que sea marcado. Pues, que sepan, que tengan criterio propio y también que puedan tener la capacidad de sentir empatía por otras personas. Perfecto, Sara. O sea, valores, carácter también y esa capacidad, pues, como de sentir empatía por otros. Sí, señora. Bueno, ¿usted qué piensa? Pues, profesor, yo no sé si lo hablamos acá en la clase o yo lo hablé con alguien más, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, sí, creo que lo hablamos acá, enseñarle a los jóvenes que no hay una dirección que ellos tengan que tomar. Había una frase que yo había hablado con mi papá y creo que muchos de acá la conocen, que los jóvenes están en una guerra de los viejos o algo así. Y yo pienso que es algo parecido. Es que ya los jóvenes están metidos en tantos problemas de violencia en el país que uno no les puede decir simplemente, ay, salgase, no, sino que a los que aún no han entrado en eso, empezarles a dar camino, mire, mire que la educación está bien, mire esto, mire que les damos la oportunidad. Pero, por ejemplo, eso es que no, la educación es gratis, pero no los incentivan más de ahí. Pues, está muy bien que la educación sea gratis, pero le tienen que dar más. Los pelados no, simplemente se van a meter a estudiar porque, ay, qué bacano estudiar, porque, mire, si usted compara y les muestra, por ejemplo, a esos pelados, pues, las personas de pandillas le dicen, ay, mire, mire yo cuánto gano, que no sé qué, los pelados se dejan convencer fáciles, aún no están desarrollados psicológicamente para pensar cuál es lo más lógico, cuál es lo bueno, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, creo que hay que enseñarles más a tomar decisiones, por ejemplo, lo que se hace de votar, eso está bien, porque ya les están enseñando a mirar qué es lo que quieren ellos, quién es la persona que ellos quieren que representen, no pueden simplemente seguir lo que los viejitos le dicen, ay, mire, vote por este, este es muy bueno, ay, mire, este nos dio la casa. No, tienen que pensar por ellos mismos. Pues, yo creo que así se debería para las nuevas generaciones. Eduardo. Sí, Soto, bien puedas, hermano. Vea, muchachos, otra vez buenos días, yo soy más saludable que un Alcacelcero. Vea, hay varias cosas, hay varias cosas, esta es una pregunta que en medio de la situación que nosotros estamos viviendo en el país hoy, desempleo, violencia, miseria, hambre, reforma tributaria que a las clases medias nos va a acabar de enterrar. Sara tocaba un punto, Sara tocaba un punto y de alguna manera Juan Pablo profundizó en el asunto. Hace rato, hace rato, aquí en Colombia se viene hablando de una crisis de los valores, que la sociedad colombiana está en crisis de valores, que porque llegó el narcotráfico, que porque llegó la guerrilla, que porque llegaron las redes sociales y todo lo cambiaron. Y vino, y vino, y vino la pandemia y acabó de cambiar lo que faltaba. Entonces, muchachos, yo pienso que el trabajo, el trabajo, hay que empezarlo a hacer desde la casa. El trabajo hay que empezarlo a hacer desde la casa. A mí me gusta mucho lo que, cuando Juan Pablo dice, o por lo menos fue lo que yo le entendí, que él hablaba algo con el papá, no sé qué, me parece importantísimo, porque ese tipo de cosas son las que hacen falta. Ya los hijos no dialogan con los papás, ya los hijos no comparten con los papás, ya los hijos no confían en los papás para confiarle determinado tipo de problemas que tienen. Entonces, hay que empezar, hay que empezar a hacer una reeducación de los valores, y esa reeducación de los valores empieza en la casa, se fortalece la escuela, se fortalece en los colegios. Y una cosa muy importante que dice Juan Pablo, cuando un joven es capaz de pensar y decidir por sí mismo, cuando este trabajo está hecho desde la casa. Si usted tiene confianza con sus papás, usted no les va a ocultar nada, usted les va a confiar sus cosas, y ellos le van a ayudar a usted a resolver, y lo van a orientar en sus problemas. Pero si usted no tiene confianza, y no tiene esa aceptación en la casa, entonces usted va a buscar un amigo, va a buscar yo no sé quién, vienen los malos consejos y los malos caminos. Entonces, muchachos, reeducarse desde la casa, fortalecerse en la escuela. Perfecto. Soto, gracias, hermano. Bueno, vamos a eliminar esta. Yo todavía como me muerdo la lengua también por decir cosas, pero voy a avanzar un poquito. Y le voy a volver a dar a esta rubleta aquí, una espinita. Vamos entonces con Juan. Juan va a ser el primero. Hay unas un poco más difíciles. ¿A qué cree que se deba el hecho de que en nuestra sociedad los conflictos se conviertan tan fácilmente en violencia? ¿Por qué? Mire, Juan, por ejemplo, usted va en una vía, en una vía, y los conductores están llenos de... O sea, están como esperando que haya un error de otro conductor, pero para ir a descargar la ira, para ir a pelear inmediatamente. ¿A qué se debe que estemos tan cargados, tan al borde siempre de la violencia? Pues, en primera instancia, lo primero que le van a decir a usted cuando le haga esa pregunta a alguien más, incluso a mí, va a ser que no están bien educados. Y en cierto sentido, es verdad. Nosotros, por ejemplo, acá hablábamos de educación para la paz o algo así. O bueno, yo lo llegué a hablar en algún momento con alguien. Y yo pienso que tiene que ver, sí, pero es que también no es solo la educación, que vaya a la institución y allá le enseñan los valores y esto. No, aparte de la casa, la sociedad como tal. Lo que había mencionado, creo que fue en esta clase, que el humano nace libre y la sociedad lo corrompe o algo así. Yo pienso que es algo parecido. Las personas en sí no son violentas, sino que es que nosotros estamos creados en un ambiente violento. Sí, en un ambiente violento, entonces uno puede esperar más de ahí. Perfecto. Miren, la pregunta anterior hablaba de hostilidad. Muchas de nuestras sociedades es muy hostil, es muy difícil. Imagínense las cifras de desempleo. Imagínense una persona desempleada que tiene cuatro hijos. Es una persona, digamos, desasosegada, llena de preocupaciones. Toca una puerta acá y se la cierran. El Estado no ofrece garantías. O sea, como que todo está dado para que nosotros estemos muy cargados. Y la nación y los gobernantes salen a repetir todo el tiempo que todo va por buen camino, que todo va muy bien, en que las cifras son positivas y vemos todo lo contrario. Entonces, la persona así, pues, está muy al borde de la locura. Todos, de alguna manera, estamos muy rayados también, creo. Eduardo. Soto. Vean, muchachos. Mire, una de las cosas que genera reacciones violentas en la gente es la represión. Si usted está reprimido, si usted está cohibido, si usted vive en el mundo de que no lo haga, de que no lo debes hacer, de que no sé qué, ese tipo de cosas generan un inconformismo que está represado ahí dentro de tus sentimientos, dentro de tu corazón. Y con el primero que te dé tiro de descargarte, tú te descargas. Muchachos, ustedes creen que no va a vivir reprimido un trabajador del salario mínimo en Colombia que se gana 908 mil pesos. Y esta belleza de gobierno dice, no, es que se gana un millón veinte mil con el subsidio de transporte. O sea, está dando por hecho que el subsidio de transporte le va a servir para su gasto personal, y eso no es cierto, eso es para transportarse. Entonces, dígame usted, si una persona que se gana el salario mínimo, repito, 908 mil pesos, paga arrendamientos, paga servicios, muchachitos, es un montón de cosas, un montón de cosas. Cuando se terminan los primeros ocho días después de haberle pagado, ya no hay nada. Y vienen las necesidades de la casa. Una persona en esas condiciones, en un país tan rico como este, porque este es uno de los países más ricos del continente y del mundo. Entonces, una persona de esas vive ahogado y vive... Y cuando alguien le da la oportunidad de desinflarse, pelea, se enfrenta, aunque con quien se esté enfrentando no es el culpable de la situación, el culpable es el Estado, el culpable es el sistema que tenemos y todo ese tipo de cosas. Entonces, por esa razón, nosotros nos mantenemos en ese tipo de situaciones. ¿Cómo no va a vivir al borde de la violencia tu papá, tu mamá, que recibe la cuenta de servicios y la mira y dice, ahí fue Cuerca, el mes pasado fueron 220 mil, hoy son 250 mil, y el sueldo el mismo. Entonces, muchachos, ese tipo de injusticia social en la que nosotros vivimos, ese tipo de presiones a las que nos tiene sometido el mismo Estado, lleva a que la gente tenga esos comportamientos tan violentos, no justificables desde ningún punto de vista. Pero, ajá, ¿qué hacemos? Es la situación que estamos viviendo y es la que nos lleva a ese tipo de situaciones. Nosotros no somos violentos gratuitamente, nosotros no somos violentos porque queremos, hay una serie de circunstancias que nos llevan allá. Le voy a poner un ejemplo, Juan Pablo, Sara, cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes termina bachillerato, ya, en noviembre. La intención de cualquiera de ustedes es estudiar derecho, medicina, no sé dónde, cualquier cosa, en una universidad pública. Usted presenta el examen de admisión y te dan el resultado, y te dice, no, no pasaste, ese tipo de situaciones ante un derecho que te debe garantizar el Estado, que es la educación pública, al tú no pasar, tú te sientes presionado y te sientes violentado porque tú dices, bueno, estudié tanto tiempo de bachillerato, hice tantas cosas y ahora esta gente me sale con que no. La educación pública debería tener otros objetivos para que la gente no vive este tipo de frustraciones. Entonces, todo ese tipo de cosas van produciendo violenta inconscientemente en la mayoría de los casos. Soto, muchas gracias, muchas gracias. Vea, voy a eliminar esta y Sara y Juan, vamos a tratar de ser muy sintéticos y se me acabó el tiempo. ¿Listo? por favor, pues, sí, vamos a, en lo posible, que nos cuesta mucho, a mí también, bueno, démosle a esto. Para, es, esta, esta, si no sabes, pase de una, listo, no hay problema, no hay problema. para usted, ¿qué significa Sara, cooptación política del Estado? Eso no es una corrupción, pero yo no sé qué es eso. Es una forma de corruptela, ¿cierto? Juan. Yo tengo más o menos la misma noción, la misma noción, tiene que ver con Soto. No están tan alejados los muchachos, no están tan alejados, cuando dicen que es una forma de corrupción, la cooptación es la limitante que te pone a ti el Estado para que tú actúes libremente. Cuando a ti no te dejan actuar libremente, cuando a ti no te dejan acceder libremente a lo que tienes derecho, ahí hay un, ahí hay una, ahí hay una cooptación. Mire una cosa tan sencillita, muchachos, cuando tú vas a la EPS, a una consulta médica, la primera cooptación que le pone el Estado a los médicos es, usted no puede pasarse de 20 minutos en la atención de un paciente, usted no puede recetarle al paciente si no hace acetaminofén, porque la acetaminofén sirve para la fiebre, para la gripa, para el cáncer, para el COVID-19, para todo eso. Entonces, eso es cooptación, negarte, negarte a ti tus derechos, no dejarte actuar libremente. Y el Estado colombiano, volvemos al caso de la universidad, cuando, cuando no te permite ingresar a la educación pública, que debe ser gratuita, ahí te está cooptando tu derecho a la educación, ahí te está cooptando tu derecho a la educación. En Bello, en Bello, en cualquier parte de Colombia cuando hay elecciones, el funcionario municipal te dice a ti, vamos a poner el caso de Bello, es que tenemos que elegir como alcalde a fulano de tal, y hay que votar por ese, y si tú no votas por ese, pierdes el puesto, ahí te están cooptando tu derecho a elegir libremente, y en eso los gobiernos son maestros, son profesionales, y mantienen a la población, incluidos nosotros, con la cabeza agachada. Soto, gracias, vea, es una forma de corrupción, también clientelismo, cooptar, si usted lo saca del contexto político, significa llenar unas vacantes, unos puestos, con las personas que hay dentro de una misma institución, por ejemplo, si hay puestos en el Consejo de Bello, se llenan con las mismas personas del Consejo de Bello, o sea, nadie más queda por fuera. Entonces, ya en términos políticos, Sara y compañeros, significa, que cuando un partido político, una fuerza política, se hace al poder, ellos ponen en el poder a sus amigos, o sea, a los miembros de los mismos partidos. Entonces, Perdóname, Perdóname, Eduardo, un segundito, yo le recuerdo una cosa a los muchachos. Acuérdense, cuando nosotros, en décimo, hablamos del Frente Nacional, hablamos de lo que hicieron los liberales y los conservadores entre el 58 y el 74, cuatro años unos liberales, cuatro años unos conservadores, cuando eran los conservadores, eran los dueños totales del Estado, no había derecho a ningún conservador, cuando eran los, y así sucesivamente, eso es cooptación. Exacto. Entonces, por ejemplo, el uribismo, en este momento, tiene cooptado, casi todos los órganos cooptados, capturados, todos los órganos políticos, en la fiscalía, ponen cuotas políticas ahí, y entonces, al poner sus cuotas políticas, al pagar favores, repartiendo puestos, garantizan que puedan hacer prácticamente lo que quieran. ¿Por qué? Porque si cometen algún fraude, pues entonces, la Contraloría no va a vigilar, si cometen algún delito, entonces la fiscalía no los va a investigar, porque son amigos, es mi amiguis, pues es el que me está cuidando la espalda. Entonces, eso es un problema gravísimo para la democracia, muchachos. ¿Por qué? Porque así no hay independencia de ningún órgano, listo. Dejémoslo ahí, que me cogió la noche. Eduard, perdóname un segundito. Y muchachos, lo que dice Eduard del centro democrático, o del uribismo, como dice él, yo no soy, ni más faltaba, ni más faltaba que yo fuera de alguna de esas tendencias políticas. pero eso no es solamente de un movimiento político, muchachos. todo el que llega a tener el poder, por eso la corrupción que estamos viviendo y por eso la situación que estamos viviendo. Todo el que llega a tener el poder aquí en Colombia hace lo mismo. Allá en Bello cada cuatro años cae un alcalde, ese alcalde saca a un montón de gente y mete a su gente. Aquí en Medellín, hoy día hay un terrible conflicto, hablando de conflictos, hay un tremendo conflicto con el alcalde que hay actualmente, que ha metido a toda su gente. Todos, todos cuando llegan hacen lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que la política no la ejercen para el bienestar de la gente que realmente tiene necesidades, sino para su propio bienestar o para el bienestar de su partido. Ya, listo. Y por eso estamos como estamos. Venga, muchachos, y más allá de la política, la realidad social es muy fuerte. O sea, cuando ustedes empiecen a elaborar, se van a dar cuenta, usted puede ser a veces la persona más preparada, que más le pueda aportar a una empresa, pero ¿a quién contratan? Al amigo, el amigo, el amigo. Entonces, esto es... Muchas veces siquiera el amigo, el amigo, o sea, el que prefiere contratar a alguien menos preparado por pagarle menos que a alguien que está muy preparado. O sea, muchas veces usted por tener una carrera, por tener una maestría, por tener un doctorado, no lo contratan precisamente porque le tienen que pagar mucho. Prefieren contratar a un técnico, un tecnólogo, simplemente porque le tienen que pagar más y ahorran dinero. Exactamente. O sea, todo eso está vinculado. Ahí es donde se caen los puentes. Listo. Sara, vamos a dejar esto ahí. Muchas gracias. Eliminémosla porque no nos quedamos ahí. Y Juan, Juan, vamos a tratar de ser sintéticos que tengo pena ya con Soto que estoy tomando su tiempo. ¿Crees que habrá algún momento de la humanidad en el que los seres humanos vivirán con justicia? Pues, profe, creer que vaya a ocurrir, no, decir que pase, sí. Yo creo que los seres humanos, o por lo menos la mayoría, busca lo que nosotros llamamos justicia, lo que denominamos como justicia, pero no son todos. Es que ese es el problema. O sea, una sociedad no puede cambiar por dos personas. Uno no puede decir... Es la humanidad, es la humanidad. Ah, bueno. Mejor dicho, usted es optimista sobre el futuro de la humanidad en términos de justicia. ¿Cree que en general la humanidad se va a entender en algún momento? No, hay un filósofo que se llama a Karl que plantea un concepto de la paz perpetua. Él es un filósofo de la ilustración y en la ilustración había mucha fe en la razón y se creía que a través de la razón el hombre podía descubrir lo bueno, lo correcto, lo justo y que en algún momento iba a ser tan racional que todos ibas a vivir muy bien. Es como más o menos la idea. Entonces, ahora, ¿es posible plantear ese tipo de utopías o de sueños? ¿Será posible, Sara? ¿De qué? O sea, sí puede ser posible, pero entonces sigamos teniendo gente en el poder, en la política, que no sean conscientes y que lo único que busquen sea el beneficio propio y no sean empáticos, eso nunca se va a lograr. Ese es el problema, es una contada súper difícil. Pasamos a la otra. Hermano, es que estos son cosas... Pero vos me das permiso entonces porque le estoy robando... Dale, dale, dale. No, no, es que ya enseguida... Es que, Edward, ahorita los muchachos se van a dar cuenta que es que estos temas son complementarios. Bueno, mire, ahí Juan Pablo dijo una cosa que yo creo que es importantísima. Creer, no, desearlo, sí. Ahora, ¿cuándo llegar a ese momento? Yo pienso que es lo que decíamos ahorita al comienzo de la charla. esto tiene que haber un cambio generacional. Tiene que haber un cambio generacional y me alegra mucho por estos pelados porque van en el camino que es. Y ese cambio generacional se logra preparándose, se logra estudiando, se logra siendo consciente de las cosas. ahora, ¿qué es lo que nos muestra el mundo contemporáneo? Que ese cambio no está cerquita, ese cambio está lejos. ¿Por qué razón? Porque si usted ve las intenciones de China, si usted ve las intenciones de Corea del Norte, si usted ve las intenciones de Estados Unidos, por no nombrar sino esos tres. entonces todo apunta a que sus dirigentes no tienen la visión todavía por lo menos puesta en esto, sino en unos intereses más mezquinos, en unos intereses de mayor injusticia social. Pero, pero me parece importante, me parece importante la posición de estos lados y qué bueno muchachos, qué bueno, qué bueno que los otros se metieran en el cuento, es que nosotros no solamente queremos oír a Juan Pablo y a Sara, nosotros queremos oírlos a todos, porque es que, porque es que el papel aquí no es de Juan Pablo y Sara, los que van a cambiar esto, somos todos, es la humanidad en su conjunto y, y, y bueno muchachos, entonces la invitación es que, a que los otros también se metan en el cuento. Claro que sí, su otro, gracias. Vamos a dejar esta, vamos a eliminar esta, espérez, esta entonces le toca, primero a Sara, faltan dos, solo los podemos mencionar y ya no nos extendamos, qué valores debe tener un individuo para ayudar a potenciar la justicia social, tú ya mencionaste ahora uno de la empatía, empatía, pues la capacidad de, raciocinio, mucho raciocinio, coherencia, exactos también, debe tener, no sé, humildad, humildad, y siempre querer un bien común, mayoritario, más que individual. excelente, Sara, Juan, usted así mencionado nada más. Profe, yo más que todo comprensión de la violencia, pues una persona que comprende hasta un cierto punto la violencia puede entender también la importancia de la justicia y la igualdad, una persona que simplemente ve el conflicto a metros, que lo ve desde lejos no va a comprender igual que las personas que lo viven. Pues sí, eso va a ayudar. Bien, muy bien, Juan y Sara, vamos con el último. Y, listo, vamos a ver acá, pongámosla a rodar ahí solo para que me acomode para poder leer. ¿Qué piensa del reciente caso? Ah, es que aquí no. ¿Qué piensa del reciente caso de censura a la docente Sandra Jimena Caicedo? ¿Qué órgano de protección de derechos debería protegerla? Resulta que la profe Sandra Jimena Caicedo es una profe caleña de ciencias sociales que le dio por hacer un muy buen taller sobre los falsos positivos en Colombia. En ese taller que la profe diseñó hay una pregunta que dice como ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al expresidente de la república Álvaro Uribe pues que era el presidente en ese momento? La pregunta es si le cabía alguna responsabilidad. No lo señaló directamente. Realmente ella no está haciendo una acusación sino que se nota que en ese taller la profe tiene la intención de que los chicos entiendan que es falsos positivos. O sea, hacer memoria histórica es fundamental. y empezaron a amenazarla en redes sociales hubo una polémica muy fuerte y los defensores la amenazaron pues de muerte fuerzas de ultraderecha ¿cierto? Fuerzas de ultraderecha entonces la pregunta es ¿qué piensa de eso? ¿Qué derecho se le está violando a esta señora? ¿Y qué órganos deberían proteger? Con eso terminamos. Digo que el derecho a la libre expresión Exactamente y de ahí se desprende una cosa que los profes tenemos que se llama libertad de cátedra derecho a expresar libremente a través de una cátedra el derecho ahí es la expresión ¿qué otra cosa podría decirse? Juan o País Serrano Pues profesor primero recordarles pues a los que tal vez no se acuerdan que es un falso positivo que es cuando el ejército o algo así tiene bajas civiles que no están relacionadas con el conflicto y se ponen como ah era un man del otro de los que se estaban movilizando de las personas armadas pues justificar ahí asesinatos ¿qué es lo que debería? Pues ¿qué es lo que yo opino? que es muy triste que por ejemplo cuando las personas del periódico y eso daban su opinión y hacían una columna súper larga sobre el conflicto y mencionaban hechos reales y no se le permitía pues que esa columna se subiera o algo así yo creo que es algo parecido yo creo que es muy triste eso que una persona ya no pueda opinar libremente en su propio país sobre un tema que nos incumbe a todos o sea la verdad eso es lo más berraco que pues si fuese algo falso o algo así que que la profesora se lo inventó así de la nada pero es algo que todos que toda Colombia sabe eso es lo peor que que intenten ocultar algo a plena vista es pues no tiene sentido grave y voy a decir voy a decir una cosita y por lo menos por lo menos que yo le logre mostrar a los muchachos un videito que tengo aquí sobre la cosa del conflicto vean muchachos en todo gobierno de ultraderecha como el como lo que hemos tenido en Colombia cualquiera que diga alguna cosa en contra del sistema por mínima que sea es perseguido es perseguido aquí en estos gobiernos de ultraderecha se han desaparecido líderes sindicales líderes estudiantiles amas todo el que se atreva a opinar algo en contra de un sistema de estos es perseguido si alguien muchacho si alguien ve esta clase denuncia de alguna manera lo que nosotros estamos diciendo no tengan la menor duda de que vamos a entrar en la palestra pública y nos van a decir que estamos adoctrinando que estamos no sé qué esto no es adoctrinamiento muchachos esto es hacerles ver a ustedes la realidad que está viviendo el país hacerles ver a ustedes la realidad que está viviendo el mundo hacerles ver a ustedes la realidad que está viviendo el continente para que ustedes se formen una mentalidad crítica y sean capaces de interpretar y de analizar las cosas sin embargo en este tipo de sistemas pues ocurre 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 esto perfecto no nosotros ya hermanos yo todo es vergüenza con listo listo muchachos mire las gracias a los compañeros Sara y Juan y todos los otros pueden participar siempre que quieran escuchar Soto vamos a ver si esto me da para mostrarle a los muchachos aquí un videito que ilustra sobre todo este cuento del conflicto y que miremos de qué manera se podrían solucionar etcétera esto es válido para la escuela para el colegio para cualquier contexto social esto es válido hola Beto cómo estás hola Juli bien y tú bien gracias qué estás haciendo investigando acerca de los conflictos tú sabes qué es el conflicto he visto un video de Enrique Chaux un colombiano que ha investigado sobre la convivencia en las escuelas y entendí que los conflictos son situaciones que afectan la convivencia escolar ¿y sabes cómo ocurre en dónde y por qué? me he dado cuenta que el conflicto es parte de la vida diaria se puede presentar entre individuos de un grupo social como la familia amigos la escuela por no respetar nuestras diferencias y por falta de comunicación sin duda es un hecho básico de la vida un suceso potencialmente positivo y una oportunidad constante para aprender porque no siempre tienes la razón debes escuchar a los demás y así aprenderás algo nuevo los conflictos se dan porque las personas no están de acuerdo y tienen intereses diferentes cuando los conflictos son manejados de manera inadecuada se presentan diferentes formas de agresión por ejemplo agresión física cuando alguien te pega te empuja es decir te agrede físicamente agresión gestual cuando con los gestos te humilla algo así como cuando te muestran mala cara agresión relacional cuando no te adjuntan a un grupo y te hacen a un lado también pueden inventar chismes agresión verbal cuando se burlan de ti te ponen apodos y te humillan ciberacoso escolar cuando por las redes sociales o por tu correo electrónico te agreden no sabía que también podría ocurrir entre maestros y alumnos pero ¿cómo podemos convivir en un grupo social sin tener conflictos? las características para mantener una buena convivencia son 1 cooperación es importante trabajar juntos y confiar el uno en el otro ayudarse en compartir 2 comunicación debemos aprender a observar y escuchar con respeto al otro 3 tolerancia aprender a respetar y valorar las diferencias entre la gente 4 expresión emotiva positiva es importante expresar los sentimientos particularmente la ira y la frustración de manera que no sean agresivas o destructivas 5 resolución de conflictos consiste en responder en forma creativa frente a un conflicto en el contexto de una comunidad para resolver los conflictos y llegar a unos acuerdos tenemos que aprender a respetar nuestras diferencias enrique chaux propone escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla y manifestar que está siendo escuchado sin interrumpir a quien habla mediación se trata de buscar a una persona que ayude a mirar la posición de las partes y encontrar una salida al conflicto pactos de aula el pacto de aula es un acuerdo entre los estudiantes y docentes que posibilita el ambiente adecuado para la sana convivencia el desarrollo acadómico es una estrategia que permite democratizar las relaciones mejorar la comunicación brindar espacios de participación reflexión y diálogo dilemas morales un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores ya que el problema moral que exponen tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras juego de roles implica dramatizar una situación de conflicto que se ha presentado para ayudar a los estudiantes a obtener una nueva comprensión y sus conductas si utilizamos estas estrategias en la escuela podremos resolver nuestros conflictos sin violencia muchachos estas son cositas básicas que no solamente son válidas para la escuela estas son cositas básicas que son válidas para cualquier medio social la casa la cuadra el barrio donde se apliquen este tipo de principios de pronto las cosas pueden coger otro rumbo yo quiero muchachos que a ustedes de esta clase de hoy les quede una enseñanza yo les voy a decir algo pero ustedes sacan sus propias conclusiones cuál es la cuál es la enseñanza conflictos siempre va a haber los va a haber en la familia en la cuadra etcétera incluso nosotros mismos muchas veces muchas veces uno oye que la gente dice estoy angustiado porque es que tengo un conflicto interno tengo un conflicto interior yo no sé qué es lo que quiero entonces los conflictos siempre van a estar ahí hacen parte son inherentes a la conducta humana que es lo importante muchachos que ustedes a partir de hoy jamás vayan a llevar un conflicto por maluco que sea a la vía violenta ese no es el camino el camino es el diálogo el camino es la concertación y el respeto la comunicación la solidaridad entonces de lo que se trata de lo que se trata básicamente muchachos es que miremos las cosas desde ese punto de vista y que ustedes como nueva generación nos lleven nos lleven sea el conflicto del tipo que sea a la a la violencia porque esa es la peor forma de entre comillas resolver un conflicto si es que por ese medio se resuelta entonces tolerancia respeto diálogo muchachos hay un concepto que yo quiero que ustedes lo interioricen ese concepto se llama sensibilidad humana sienta por el otro sienta por el otro métase en el pellejo del otro métase en el cuero del otro y verá usted que las cosas de alguna manera tienden a cambiar muchachos muchas gracias por la atención eduardo de la asistencia que se nos acabó listo antes disculpa hombre que creo que nos extendimos de todas maneras vos me acompañaste mucho también y vamos por el mismo camino el video finalmente lo que hace es reforzar lo que hablamos aquí bueno hermano listo entonces primero con 11-1 por favor todos bien juiciositos los de 11-1 la asistencia pues hola mónica me permite buen día espero que estén muy bien bienvenida muchas gracias jóvenes 11-1 y 11-2 nos vemos el viernes a las 9 de la mañana con el poder de dios les mando la invitación listo vamos a estar directora del grupo de 11-1 y vamos a estar también con el psicólogo y posiblemente la reunión de hoy la de orientación vocacional se reprograme porque 11-2 tiene mía técnica con el el profe del SENA listo muchas gracias muy amables perdón gracias moni 11-1 ya bueno 11-2 profe hola hola caterín profe yo quiero hablar sobre una persona que fue a la que le negaron su derecho a la libre expresión claro que sí quien podas mientras los demás van copiando las a una de tantas a una de tantas sí profe a una de tantas dale adelante profe se trata se trata sobre un niño de 11 años el peladito se llama Francisco Javier Pera él es un niño que se encarga de hablar sobre el ambiente y sobre los problemas ambientales no sé si vio la noticia porque ya pasó pero fue un niño al que le negaron la libre expresión que nada más por hablar sobre el ambiente y sobre los problemas del ambiente lo amenazaron fue amenazado en más de una ocasión y amenazas de muerte nada más por hablar del ambiente y por dar su opinión acerca de eso un minutico Edward un segundito a propósito de lo que dice la compañerita mire el problema de Francisco el siguiente muchacho el problema de Francisco fue el siguiente y de alguna manera ya lo mencionamos aquí él en su preocupación por este cuento del cambio climático y la minería ilegal aquí en Colombia y la explotación de los para bueno todo ese tipo de cosas él no le echó la culpa no dijo la verdad dijo quien tenía la culpa de la situación que se está viviendo en Colombia y dijo el Ministerio del Medio Ambiente dijo el Ministerio del Medio Ambiente dijo el gobierno dijo este tipo de cosas y como les dije yo ahora en este en estos sistemas de ultraderecha cualquiera que toque a un funcionario del sistema tiene problemas y eso fue lo que pasó con el muchachito afortunadamente no le hicieron nada si hay una escucha bueno no sé ahí si me escuchan bien para entender el caso de este niño Francisco hay que poner la cosa en el contexto global y hablar de Greta Thunberg Greta Thunberg es una chica ella es de Noruega si no me equivoco y es una niña que ha enarbolado las banderas de la lucha por el cambio climático hace ya un buen rato y lo hizo desde el colegio pues cierto desde abajo de madre entonces perdón se le salió el perro al profesor entonces claro esta niña ha sido un fenómeno global ha sido muy importante me parece muy teso muy teso pues dar esa batalla esa edad con toda la presión no solo de un país sino global muchos hablan de que son niños manipulados y todo eso de todas maneras pues estar digamos en ese proceso durante tanto tiempo me parece pues muy digno de reconocer también entonces este niño intenta hacer lo mismo en Colombia y lo que pasa es que lo amenazan pues de muerte eso sí es una cosa tremenda que a uno a los 11 años pues lo estén amenazando por decir además la verdad cierto sea o no mandado por alguien pues es la verdad bueno Soto lo voy a dejar ahí listo lo dejamos acá ya los chicos copiaron la distancia sí porque ya están listos los de décimo bueno hermano feliz día muchachos feliz día muchísimas gracias mi Dios les pague muchachos Juan Pablo Sara excelente estoy feliz de ser el profesor de ustedes y muchachos el resto de compañeritos todos 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 vamos a participar muchachos yo sé que todos ustedes tienen ideas de las cosas vamos a dejar la timidez vamos a dejarla si nos equivocamos corregimos si si no está mire muchos de ustedes pueden tener unas ideas brillantísimas pero como no las dicen uno se queda sin sin saber ustedes que están pensando entonces de aquí en adelante muchachos la idea es voy a volver voy a volver a lo que venía haciendo nombre propio fulanito usted que opina porque ay que más bajas hacemos si ustedes voluntariamente muchachos por las razones que sean no participan muchachos se nos acabó el tiempo mi Dios los bendiga muchachos cuídense mucho que esta pandemia está terrible 321 61 muertos ayer no sé cuántos no sé cuántos miles de contagiados no anden en la calle no se pongan a dar papaya se enferman llevan la enfermedad a la casa se muere el papá no lo quiera Dios entonces muchachos a cuidarse a cuidarse chao muchachos chao profe chao profe muchas gracias chao chao feliz día chao chao